Música Queridas mamás en construcción, bienvenidas. Hoy vamos a hablar de un problema que nos inquieta muchísimo, de verdad nos preocupa, que es la violencia escolar. Este bullying famoso que se está presentando en los planteles escolares, desde preescolar hasta la universidad y hasta en los doctorados. Dicen que el 70% de los escolares en algún momento de su vida escolar ha padecido bullying. Y quienes lo están en este momento viviendo es el 20% de la población estudiantil. Es un problema gravísimo y el caso lo pone Nancy. Nancy Cobos es mamá de dos hijos, Jaciel Delgado Cobos, de 7 años de edad, y Henrik Delgado Cobos, de 17 años. Sus dos hijos, en diferentes medidas, padecen bullying en las escuelas. El chiquito ha entrado a primer año de primaria, está cursando el segundo semestre de primero, y el segundo va en el CCH. Nancy, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Estegue. Estoy muy bien. Nada más el problema es de mi niño, que está padeciendo bullying en la escuela, en segundo grado, pero esto viene presentándose desde el primer año de primaria. Su maestra, Fabiola, ella supo cómo sobrellevar su problema de bullying, porque lo acercaba mucho a ella y le tenía mucha atención. Yo le agradezco a la maestra Fabiola que se haya controlado esto. Lo que pasa es que ahora que pasó a segundo, la maestra ya no tuvo ese acercamiento con el niño. Se le informó a la maestra que había bullying en el salón, y el cual que no, o sea, ella no hizo nada por arreglar este asunto. Fabiola ya no es su maestra en este momento. No, ya no es. Ya tiene otra maestra. Sí. ¿Qué pasaba con Jaciel? ¿Cómo lo molestaba? Bueno, desde primero, el niño le quitaban su comida, su lunch, que llevaba, se lo quitaban y lo aventaban, o corrían y se lo regalaban a cualquier niño que encontraban en la hora de su refrigerio. Después, igual, cuando salían, lo tomaban de su cabeza, de sus brazos, de sus piernas, y otros compañeros lo golpeaban. ¿Tú cómo te diste cuenta que el chiquito que Jaciel estaba padeciendo este tipo de acoso escolar? Porque el niño sí me lo dijo. Sí me lo dijo porque yo voy y le pregunto cómo te fue hoy, qué pasó, qué hiciste en la hora de recreo, cómo te fue en tus estudios. Todo le pregunto y el niño sí ha tenido esa confianza de decirme lo que está sucediendo. ¿Cuál fue tu reacción inicial, Nancy, cuando te enteras no solamente de que le roban el lunch y que se lo tiran, sino que ya hay una agresión de tipo física mucho más fuerte? Hablo con la maestra, con la maestra Fabiola, sí tuve mucha comunicación. Y ella puso cartas en el asunto, tomó cartas en el asunto. Sí, sí, sí. Pero ahora no, ahora este problema está rebasado porque no le hacen caso al niño, no hay ninguna voz que lo defienda ahí adentro. Entonces, ¿cuál es ahora la situación? Bueno, yo lo que hice fue directamente ir con la directora porque la maestra pues no le ponía la atención que debía. La maestra le decía al niño que no era su problema. Hasta que un día dejó él su chamarra y su gorrito en el estante y apareció vomitado. Entonces salió el niño y me dijo, mamá, ¿sabes qué pasó esto? ¿Le dijiste eso a la maestra y dice no? Bueno, le dije pero me dijo no es mi problema. No es mi problema, o sea, el hecho de que te peguen, el hecho de que te vomiten tu ropa de la escuela, etcétera, no es mi problema. Sí, efectivamente. Como quien dice, la maestra, la directora se lavó las manos, a pesar de que tu hijo fue, o su maestra. Tú fuiste entonces con la directora y también te dijo exactamente lo mismo, no es el problema de la escuela, es el problema del chico. ¿Qué solución da la señora para terminar con esto? Sí, de hecho me dijo que había que hablar con los papás de los niños, pero que no se podía cambiar de salón, que era lo que yo le pedí que hiciera. Que cambiara al niño, porque había dos niños que están desde primero y que son los que dicen que tienen una banda y juntan a esos niños. ¿Una banda en segundo año? Yo se lo dije a la directora, que como era posible que hubiera una banda a esa edad, que qué esperábamos de esos niños cuando fueran más grandes. A ver, entonces la maestra, la directora de esa escuela, no disciplinó a los hijos, echó en saco roto tu caso y a la fecha no ha habido ninguna acción por parte de la escuela para terminar con el acoso para tu hijo. Directamente la directora no fue, fue la supervisora. ¿La supervisora fue? Sí, porque yo fui a hablar con ella, puesto que no me ponían atención. O sea, la supervisora de zona es todavía un nivel mayor ante la directora. Sí. ¿Y tampoco? Sí, no, ella sí ya me dio el cambio, me dio el cambio de grupo, pero aquí está el problema mayor, se puede decir, porque me dan el cambio, el niño está bien. A los poquitos días, mi niño me dice, mamá, me encontré un compañero de mi otro grupo y jugué con él en el recreo, pero no es de los que me pegan. Y le dije, qué bueno, hijo, que te encuentres un amiguito. Y dice, sí, pero me encontré una niña y le dijo, tú qué haces jugando con Jaciel. ¿Por qué? Porque la maestra, Laurita, dijo que no nos podemos juntar con Jaciel. O sea, la maestra del niño actualmente les dijo a los otros compañeritos que no se podían juntar con tu hijo. Que no se pueden juntar conmigo. Bueno, no, no puede ser. Entonces ahí fue porque dije, me decidí a venir al programa para decir cómo es posible que no nada más ahora ya sufre acoso de los niños, sino también se tiene que cuidar del acoso de la maestra. La propia maestra. Es una escuela pública del Distrito Federal, que está en la zona de Azcapotzalco. Bueno, te ha estado escuchando Trixia Valle, ella es autora de este libro que ya es un bestseller, el gran problema que hay. Ya no quiero ir a la escuela editorial Porrua, va a estar con nosotros en un momentito más aquí en el programa, a ver qué te puedo decir. Gracias Nancy por estar aquí con nosotros. Regresamos. Gracias.